Por fin ya tenemos lo que es el tráiler en latino de Dragon Ball Super Hero. ¿O era Dragon Ball Super Super Hero? Sí, Dragon Ball Super Super Hero. Genial. Está bueno, está bueno. Después del fallecimiento... Fallecimiento no, o sea... Las cosas como son. Lo cagaron a Tyr. Lo mataron, lo mataron. Las cosas como son. No vamos a decir que las cosas como no son. Hay que ponerle su nombre. Después de la muerte de Luis Alfonso Mendoza, no sabíamos quién iba a ser la voz de Gohan. Hicieron una excelente elección ya que Luis Manuel Ávila retoma el papel de Gohan. No es retoma el papel, sino que adquiere el manto sagrado que es ser el hijo del guerrero más poderoso del multiverso. Y sí, veamos qué tal lo hace. No espero que lo haga mal. O sea, para mí queda bien. Después de todo, hay muchos imitadores. Supongo que habrán elegido al mejor. Espero. Ahí, con un chirro al botón. No me bajes el video. ¡Aquí voy! ¡Viene lo mejor! ¿Y ustedes? ¿De dónde salieron? Somos guerreros en servicio de la justicia. Como superhéroes. Me gusta, me gusta. Me gusta la voz de los androides. ¡Pero qué decepción! La voz de Gohan también. Creí que me impresionarías un poco más. El regreso de la patrulla roja está cerca. Uy, pensé que era la... Llegó la hora de ser héroes. Suena bien, ¿no? Me di cuenta de algo importante. Ustedes son los villanos. Gohan. ¡Muestra tu verdadero poder! ¡Yo te derrotaré! ¡No puede ser! ¿Qué va a salir de ahí? Nunca me di cuenta. ¿De quién era la voz? ¿De quién era la voz de ese? ¿Quién era el narrador? Está confirmadísimo que la película de Dragon Ball Super Super Hero va a salir el 18 de agosto en los cines. El jueves 18 de agosto, como hacen todos los estrenos. Si hay un preestreno el 17, aunque sea a las 12, a las 12 ya en medianoche, y salga mil pesos, yo voy a ir igual. ¿Por qué sí? Porque vengo gambeteando todos los spoilers como un verdadero campeón. No, en serio. Cuesta bastante. Más que nada esas páginas de memes que suben, en vez de poner alerta, spoiler, directamente, te lo suben. Y suponiendo que vos ya te viste la película ilegalmente. Una cosa como que hay que decirlo. Después de todo, es verdad que no sé si dijeron 10 veces más o 100 veces más, no me acuerdo ya, que fue pirateada más veces que la película anterior que fue la de Broly. Así que bueno, dislike por el... ¿Cómo se dice? Por las cosas ilegales. Aguante la legalidad. La voz de Ávila me gustó bastante, pero hay algo que le falta y es el emulador. El emulador no, el modulador de voz. Aquella parte en la que grita, tiene que gritar. Además de gritarlo, está bien, está bien el grito, está muy bien. Pero tiene que tener un modulador, le tienen que editar la voz. Yo sé que este es el tráiler, pero ojalá que sepan, o bueno, que sepan o que hagan eso de que se grita, le pongan un modulador, un eco, lo que sea, y que se explote toda la pantalla, que estés en el cine, te agarre de la silla y te vayas bien a tu hermana. O sea, para atrás de todo. O sea, te vayas a la mierda, básicamente. Pero, bueno, sí. O sea, la voz está muy bien. Está muy bien. Me gusta su voz, me gustan los androides. Pensé que la voz de Picoro era el que estaba hablando justo ahí. La voz de Pan, está bien, ¿qué íbamos a esperar? O sea, no sabíamos cómo sonaba la voz de Pan cuando era chiquita, excepto Dráumbo, el súper que sí, que quedó muy bien en ese sentido. Pero, o sea, lo mejor, hay que tener el hype por las nubes y yo lo tengo hasta la de su hermana o de su madre o de lo que vos quieras. O sea, lo tengo lejos, súper alto el hype. Obviamente voy a seguir spoileando menos, evitando los spoilers y nos vemos. Nos vemos porque la verdad es que estoy hablando demasiado. Se nota que estoy verdaderamente emocionado por Dragon Ball Super Super Hero. ¡Suscríbete al canal!